Mi amiga Violeta es una bruja genial. Violeta vuela en un panflauta. Si se moja, se achica. Por eso son posiciones mágicas para que no se achique más. Vamos a poner un pedazo de una paca. Y una dona. Y un pingüino. Y una madera. Vamos a probarlo para el choclo. ¡El choclo! Vamos a probarlo. Un día Violeta empezó a sober y un día Violeta se mojó. ¿Dónde estará Violeta? Se habrá chicado con la lluvia. ¿Dónde estará Violeta? Se habrá chicado con la lluvia. ¡Aplausos! 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 Gracias por ver el video.